Tu eres una chica Muy bonita de ojitos verde su color Llenas de orgullo mi cariño Embrujas tu mi amor Por eso me alegras cariñito Por eso me alegras mi amor Por eso me alegras cariñito Por eso me alegras mi amor Turuá Me gustan tus ojitos Turuá Me gusta tu boquita Turuá Me gustan tus ojitos Turuá Me gusta tu boquita Turuá Me gustan tus ojitos Turuá Me gusta tu boquita Turuá Me gustan tus ojitos Turuá Me gusta tu boquita Sabor ¿Todo quiénes son? ¡Ay, los gitanos! ¡Ay, ay, ay! Tú eres una chica Muy bonita De ojitos verde su color Llenas de orgullo mi cariño Embrujas tu mi amor Por eso me alegras cariñito Por eso me alegras mi amor Por eso me alegras cariñito Por eso me alegras mi amor Turuá Me gustan tus ojitos Turuá Me gusta tu boquita Turuá Me gustan tus ojitos Turuá Me gusta tu boquita Turuá Me gustan tus ojitos Turuá Me gusta tu boquita Turuá Me gustan tus ojitos Turuá Me gusta tu boquita Música